Un dolor de cabeza, una cefalea puede llegar a ser muy invalidante, puede producir muchísimo dolor y también, por supuesto, mucha preocupación en quien la padece. Si bien es cierto, hoy día la cefalea tiende a ser más frecuente en aquellas que son tensionales, la migraña, ¿no es cierto?, es muy invalidante, deja a los pacientes muchas veces con reposo, ¿no es cierto?, con imposibilidad de trabajar y altera todo lo que es la vida diaria, la vida cotidiana de la persona. Vamos a hablar hoy día con el doctor Ronald Soto, que nos acompaña. Ronald, gracias por estar con nosotros en el programa. El doctor es coordinador de la Unidad de Neurología de Agudos del Hospital San Juan de Dios. Así es. Y para un tema que tiene muchas áreas, hoy día queremos centrarnos fundamentalmente en la prevención, no sé cómo podemos darle consejo a las personas que están en la casa respecto a este problema, pero antes de eso, sin concribirnos un poquito, ¿qué es la cefalea y de qué tipo de cefalea estamos hablando? Bueno, el concepto de cefalea en realidad traduce una palabra clínica que es el dolor de cabeza. Bueno, yo hablo de cefalea y me estoy refiriendo al dolor en la región de la cabeza, la región cefálica. Es un síntoma bastante común, es un síntoma que está muy presente en la población. No todas las causas obedecen a una causa estructural, o sea, afortunadamente nosotros dividimos los dolores de cabeza o la cefalea en dos grupos, las primarias y las secundarias. Las secundarias vendrían siendo secundarias a un tumor cerebral, secundarias a una hemorragia dentro del cráneo, secundarias a un cuadro inflamatorio o infeccioso dentro del cráneo. Lejos, las más frecuentes, el 90% son las que denominamos cefaleas primarias. Y en ese grupo es donde están las más frecuentes las cefaleas tensionales, las cefaleas tipo migraña, los clústeres, la hemicrania y cientos de dolores de cabeza con nombres propios y características en particular. Correcto. Entendiendo que la cefalea tensional es muy frecuente, que la migraña es muy invaliante, ¿qué es lo que existe detrás de la producción de estas cefaleas? Perfecto. En general, los dolores de cabeza, las cefaleas primarias, hay diferentes teorías desde el punto de vista de la particularidad de una cefalea tensional o de una migraña, por qué se produce el dolor. En general, las cefaleas tensionales tienen un componente muscular importante asociado y hay que recordar que lo que duele no es el cerebro en sí, no duele el parénchima cerebral o la estructura cerebral. Lo que duele son las capas que recubren el cerebro, la musculatura que está cubriendo el cráneo, algunos terminales nerviosos que específicamente se irritan y generan dolor. Como lo que vemos en las imágenes que están en apoyo, ¿no es cierto? Exacto. Y de ahí nacen algunas teorías, que es lo que estaba saliendo, donde se generan algunas alteraciones de estas señales de comunicación o estas que se llaman neurotransmisores en el fondo que generan bajo diferentes cambios químicos, irritación y en lo que se interpreta finalmente como dolor de cabeza. Detrás de eso hay todo un proceso químico de hidratación de vasos, de cambios de neurotransmisores que termina generando el dolor. Ahora, es importante decir que este dolor va a tener diferentes, según el tipo, cefalea tensional o dolor de cabeza tensional, dolor de cabeza tipo migraña, clúster, emigraña paroxicida y van a tener diferentes características y eso es lo que le va dando el nombre en particular. O sea, pero finalmente las cefaleas primarias, que es este gran grupo, tienen algunas características que es lo importante. Por ejemplo, existe un concepto que se llama gatillo, que significa este gatillo que bajo diferentes circunstancias mis dolores de cabeza van a aumentar en intensidad y en frecuencia. ¿Son desencadenantes? Exacto. Son desencadenantes y el número de veces de dolores de cabeza puede aumentar o la intensidad también puede variar. ¿Cuáles son esos factores? Perfecto. Lo más común, lejos, que está muy en boga, es el estrés. ¿Estrés? El estrés es muy importante. Una paciente que tiene una cefalea primaria, dígase migraña, dígase cefalea tensional, con el estrés va a haber aumentado su frecuencia, el número de veces que está con dolor de cabeza. La intensidad también puede variar. Los trastornos de sueño, los trastornos de ánimo pueden generar cambios de... Y en casos particulares en esta época, incluso los cambios de clima, el aumento de las temperaturas también genera aumento de frecuencia de los dolores de cabeza. En algunos grupos particulares, como por ejemplo en las migrañas, puede ser tanto que algunos olores, algunos alimentos puedan incrementar el número de dolor de cabeza. ¿Luces también? También. Los estímulos luminosos, el tema del ruido, son elementos que incrementan y molestan cuando un paciente está con dolor de cabeza. Correcto. Ahora, dentro de todas estas causas que pueden desencadenar y de los tipos de cefalea que hay, es muy importante que las personas puedan chequearse con el neurólogo, hacer todo el estudio clínico que tiene que hacerse, el examen físico, el estudio que el neurólogo le espía, como para entender y clasificar desde dónde viene. Así es. Porque, según lo que tú mismo decías, una cefalea tensional, que está mucho más asociada a grupos musculares que se insertan en el cráneo, etcétera, va a tener una condición de tratamiento que va a diferir, por ejemplo, de una migraña. Exacto, de una migraña. Lo primero que hay que establecer es que los dolores de cabeza no son normales. Si yo tengo dolores de cabeza, eso es algo anormal. Lo que pasa es que es tan frecuente y es tan común. Y es un problema, porque se ha normalizado. Se normaliza, exacto. Y también se ha normalizado el tratamiento, que es la automedicación. Así es, porque es una situación muy común. Es muy frecuente encontrar pacientes con dolores de cabeza. Y por eso mismo uno pregunta, ¿tienes dolor de cabeza? Lo normal. La respuesta es, tengo lo normal. Entonces, primer concepto, los dolores de cabeza no es algo normal. Ahora, que sea frecuente, sí, es muy frecuente. Que hay que estudiar y definir qué tipo de dolor de cabeza, en qué grupo está encasillado y cuál es el tratamiento adecuado para eso, es totalmente válido en todos los pacientes. O sea, todos los pacientes deberían saber si tienen dolores de cabeza recurrentes, cuál es el grupo en donde está encasillado su dolor de cabeza. Correcto. Ahora, en esto, en la frecuencia también hay un problema, yo ya lo mencionaba, que es el tema de la automedicación. Porque también el tema de la automedicación y el consumir analgesio, 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 también va produciendo problemas justamente en la sintomatología y en que esto se perpetúe también. Tanto así que hay algunas complicaciones derivadas de la automedicación. Dígase, hay algunos cuadros que generan cefalea por abuso de analgésicos. Cefalea por abuso tanto de antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo, como quitrolaco, un diclofenaco, un oxeno, como por ergotamina o como por triptanes. Las ergotamina son los típicos que venden en diferentes farmacias que lamentablemente son de un valor que son muy fáciles de adquirir y eso también puede generar ciertas complicaciones cuando el paciente excede el uso de lo que debería exceder habitualmente, de lo que se debería utilizar habitualmente. Tengo que poner algunas situaciones y casos que yo creo que muchas personas viven. Personas que hoy día están con cefalea, a lo mejor que ni un neurólogo, el neurólogo le da un diagnóstico y que están con medicamentos, pero que son, vamos a un término que voy a simplemente que es refractaria, es decir, el paciente toma medicamentos, toma medicamentos, trata de dormir bien, duerme bien, qué sé yo, pero la se va a decir y sigue. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué tiene que hacer ese paciente? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque el paciente empieza después a decir, ¿no será que esto es señal de que tengo algo más grave? ¿No se estará produciendo algo grave en mi cerebro? En primer lugar, cuando uno estudia los dolores de cabeza, tiene ciertas directrices para pedir estudios de imágenes y con eso uno va descartando causas estructurales que generan dolor de cabeza. Segundo, cuando yo tengo una neuroimagen que no muestra causas estructurales, no significa que no tengo nada, porque muchos pacientes que dicen... Claro, el escáner salió normal, la resonancia la tengo normal. Y dicen, no me encontraron nada, no tengo nada. No, es que su grupo de dolor de cabeza está en las causas no estructurales. Entonces, eso igual es una enfermedad. Y eso igual tiene un tratamiento y hay una educación detrás. Te lo comento y es que es un punto interesante, porque a propósito de esto, y sea en distintos sistemas de nuestro organismo, ¿no es cierto?, que los médicos actuamos por descarte, en el sentido de decir, no hay nada estructural, me quedo tranquilo porque no hay nada patológico, hablemos de un cáncer o alguna cosa muy grave, o un aneurisma, por ejemplo, que esté, y me voy, ¿no es cierto?, a todo lo que ya no es estructural, pero termina igual pasando la cuenta al paciente en lo siguiente. Y el paciente dice, pero no sé, pero esto es puro estrés, pero ¿cómo va a morir tanto la cabeza por estrés? Entonces, fija, y el paciente empieza después a decir, chuta, a lo mejor no me pillaron algo que tengo escondido. Ya, el tema puntual es que son estos desencadenantes que hay que ir aislándolo, porque efectivamente detrás de un dolor de cabeza probablemente puede haber un trastorno de sueño o un trastorno de ansiedad no tratado. Ansiedad, sueño. Exacto. O un trastorno de ánimo no tratado. Correcto. Entonces, exacto. Entonces, el dolor de cabeza puede ser la punta del iceberg de otras enfermedades. Es decir, mi cuerpo, mi organismo está gritando literalmente a través de la cefalea, está a nosotros a través de la cefalea diciendo, no estoy durmiendo bien, cuidado porque tengo un problema depresivo, cuidado con la ansiedad que me está llevando a producir cefalea. Así es. Es decir, tu cerebro te está gritando en ese momento. Y si es que no se manejan esos factores, la posibilidad de que el paciente tenga una buena evolución desde el punto de vista del tratamiento va a cambiar. Claro, va a cambiar. Entonces, es importante precisar eso. Lo otro ya es el esquema de analgésico y según la frecuencia de los dolores de cabeza, uno puede establecer un tratamiento de forma diaria que no va enfocado al dolor, sino que va enfocado a disminuir la frecuencia de los episodios. El número de veces que tengo dolor de cabeza. Y ese tratamiento se toma todos los días que en el fondo nosotros le denominamos como profilaxis o prevención de la cefalea. Ah, pero es un sistema que está ordenadito donde ya tiene una dosis permanente. Exacto. En el fondo, tú aíslas o separas el tipo de dolor de cabeza ya con las características defines qué tipo de en particular es, si es una cefalea tipo migraña, con aura, sin aura, le vas colocando todos los apellidos a ese dolor de cabeza. De acuerdo. Una vez establece los factores desencadenantes que tiene el paciente que está enfrente tratando, estableces un esquema de analgésicos según el paciente y la severidad de los síntomas y según la frecuencia tú defines si el paciente necesita utilizar medicamentos profilácticos o preventivos para el dolor de cabeza. Correcto. Y eso se utiliza de forma diaria por un periodo de meses, ¿no? Ah, sí, o sea, es un esquema por una semanita, es un esquema terapéutico de meses. Por eso que es importante aislar o caracterizar el dolor de cabeza. Buenísimo, muchísimas gracias doctor por estar hoy día junto a nosotros, gracias al Hospital San Juan de Dios también por tenerlo acá en Doctor en Casa. Y un tema que claramente nos preocupa y les preocupa a muchas personas entendiendo que es un problema bastante común en la población. Ya sabe, entonces usted a tomar todas las precauciones del caso, a chequearse y siempre preguntarle a su doctor las indicaciones que usted requiere para mejorar la cefalea. Hacemos la pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!